Estamos usando este circuito, pero usando este sensor, que realmente está midiendo el nivel del agua de este tanque. Y lo mejor es que podremos ver en una pantalla LCD el proceso de llenado. Para nada complejo, y es que son piezas accesibles para realizar esta automatización. Y en este video te demuestro cómo hacerlo. Soy Androbot y bienvenidos al mundo de la electrónica. Este experimento electrónico está siendo patrocinado por UTSource, una gran empresa desde China que se encarga de distribuir componentes electrónicos en buena calidad. Puedes ingresar a su página www.utsource.net y encontrarás una gran cantidad de material electrónico a bajo costo. Para este interesante proyecto usaremos estas tres principales piezas. Un sensor ultrasonico HC-SR04 para medir la distancia. Una tarjeta Arduino modelo Nano para procesar la información. Y una pantalla LCD de 16x2 caracteres para monitorear los datos y resultados. Empezamos por trabajar el sensor con el Arduino Nano. El sensor ultrasonico ya lo vimos de forma detallada como generar y recibir señal ultrasonica para medir distancia casi precisa en centímetros. Te invito a ver el video completo. La conexión de datos es directamente en los puertos analógicos 3 y 4 trabajando a una alimentación estándar de 5 voltios. Configurando el código, los puertos de datos con el sensor y las variables para almacenar el resultante de la medición ultrasonica. Todo el proceso y cálculo ultrasonico lo hacemos en esta subrutina para llamarlo cuando lo necesitemos. Y mostrarlo el resultado en el monitor serial del ordenador. Si les ha funcionado muy bien hasta aquí, ya hemos comprobado que el sensor sí está realizando mediciones. Ahora pasamos a estos resultados a esta pantalla LCD de 16x2 caracteres. Las conexiones con respecto al Arduino serían mediante el control de 4 bits más significativos. Tenemos un video completo de cómo usar la pantalla LCD con el Arduino. Te sugiero que lo veas el video completo. Las conexiones con la LCD abarcan muchos pines digitales del Arduino. Así que es probable que consideremos usar una comunicación I2C para reducir los pines de comunicación. Pero en este caso nos quedaremos así. Importante que el código defina en qué puerto se comunica a la pantalla. Empiezas a borrar la pantalla. Y mostrar en la primera fila los datos que mide el sensor ultrasonico. Descaramos el código y revisemos el resultado. Realmente me encanta la precisión que muestra los valores en decimales. Mostrando valores en centímetros casi precisos. Ahora pasamos a aplicarlo para medir el nivel del agua. Y vamos a usar este recipiente vacío como ejemplo para saber cómo usarlo. El sensor debe estar colocado encima del recipiente. Pero mirando hacia abajo. El objetivo es que el sensor pueda medir la profundidad total en vacío. En este ejemplo tenemos un total de estos centímetros en vacío. Y digamos que el valor mínimo para definir como lleno sería a unos 5 centímetros del sensor. ¿Y esto por qué? El sensor tiene el límite mínimo de lectura debido a su diseño físico de los sensores. Y ya desde los 5 centímetros comienza a mostrar lecturas erróneas. Por esa razón definimos como mínimo 5 centímetros. Entonces con esta información vamos a calibrar nuestro circuito para llenar un tanque de agua. Y lo voy a ilustrar en este esquema. El vacío será a esta distancia en centímetros. Que sería representado al 0%. Y el máximo que sería el llenado del tanque será a 5 centímetros del sensor. Indicando el 100%. Entonces debemos representar ese llenado que está en centímetros y convertirlos en porcentajes. Para esto podemos usar el comando MAP. Que convierte valores a otros rangos diferentes. Y así se usa. Se toma el resultado de la medición en centímetros. Y definimos el valor mínimo y máximo de esa medición. Que es la que fijamos en nuestro tanque de agua. Lo siguiente será cambiar ese rango por otro. Valor mínimo 0. Y valor máximo 100. Representando el porcentaje de 0 a 100%. Pero hay que cambiar la posición. Primero es 100 y luego 0. ¿Por qué? Porque el valor 100 será equivalente a 5 centímetros. Y el valor 0 a 14 centímetros. Con ese ajuste lo mostramos en la pantalla LCD en la segunda fila. Descargamos el código y observemos el resultado. En la primera fila muestra el valor en centímetros. Y en la segunda fila el porcentaje. Y hemos acertado con los datos en vacío. Porque nos avisa que hay un 0% cuando el tanque está vacío. Comenzamos a llenarlo de agua. Y el valor en porcentaje va incrementando. El valor en centímetros se irá reduciendo. Y cuando llegue a la distancia mínima entre el sensor y el agua. Nos mostrará un 100%. Con este claro ejemplo. Ya puedes controlar el llenado de un tanque de agua. Usando los datos en centímetros o el de porcentaje. Para diferentes niveles. Para controlar el flujo de agua para llenar el tanque. Puedes utilizar desde una bomba de agua. Que solo es un motor eléctrico. Que permite bombear líquidos desde un punto a otro. Usando mangueras. O utilizar una válvula eléctrica. Que es un solenoide inductor. Para controlar el flujo de líquidos. En ambos casos. Si son de corriente continua. Con transistor y MOSFET. Podrás manipularlo. Y si son de corriente alterna. Puedes usar los relay electromecánicos. O los de estado sólido. Como los TRIACs. Pero en cualquiera de los casos. Me parece una buena alternativa. Usar este sensor. Para medir el nivel del agua. Y seguramente tendrá algunas desventajas. Para usarlo en esta área. Por favor comentenlo debajo del video. Pero también compartan soluciones. Para ir mejorando este proyecto. Ya que me pidieron una segunda parte. Del anterior video. Usando este sensor. Para poder medir el nivel del agua. Así que estaremos muy atentos. Por sus opiniones. Te lo ha explicado Androbot. Y muy pronto volveremos con otro experimento. Para seguir aprendiendo con la electrónica. Chao. Chao.